hola mis amores bienvenidos un día más a este canal y a este nuevo vídeo en el cual estaremos observando esta linda recopilación de outfits utilizando faldas en color blanco te invitaré a que te quedes hasta el final del vídeo para que no te pierdas ninguna de estas ideas siempre les comparto algunos tips y consejos prácticos en el transcurso del vídeo una falda blanca es muy ideal para experimentar con diferentes colores y contraste aquí te comparto ideas bastante básicas unas con colores clásicos y otras con colores un poquito más llamativos ya tú puedes jugar según tus gustos y utilizar diferentes colores que serán muy ideales para utilizar durante esta época de verano entre las ideas que te comparto hay combinaciones con el mismo blanco también con negro con color beige con otros colores como el naranja y otros colores un poquito llamativos una buena idea es utilizar un outfit monocromático totalmente en blanco y agregar accesorios en otros colores ya sean los zapatos accesorios o el bolso ya puedes agregar por ahí un rosa fucsia un verde un naranja un rojo un color morado o cualquiera que te guste para darle ese toque pues de temporada de verano lo colorido y así si no te gusta utilizar esos colores tan fuertes en la ropa lo puedes utilizar en accesorios otro consejo súper práctico al momento de utilizar faldas en color blanco o cualquier otra pieza es tener cuidado con la ropa interior evita utilizar aquella ropa que se marque porque es posible que se note y también es ideal utilizarla en color piel esto es vital muy importante para que no se note tu ropa interior para que no se note que se note que es posible que la ropa interior y le agregó a la ropa interior y le agregó a la ropa interior y le agregó a la ropa interior